¡Suscríbete! Bueno, en los últimos episodios nos despertamos del sueño en esta isla y poco más. Tuvimos que definirnos un poquito acerca de cómo somos. A ver qué menos dice esta. Bueno, pues a reunir el resto de materiales. ¿De qué se trataba? Tengo que juntar los materiales para construir la balsa. Necesitamos dos leños, un paño grande, una cuerda y ya. Vale. Basta de holgazanear. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Parada? ¿Está posible? Mira, Waka. Yuffie. No, Yuffie no. Selfie. Me parece ser más Selfie, creo. Y Didus. A ver. Waka. Waka, Waka. Eso digo yo. ¿Qué quieres hacer? Vamos a jugar. Cuéntame algo. Cuéntame algo. Selfie, creo que es esta que manda aquí. Es un rollo. Muchas gracias. ¿Y si voy a jugar? Bueno, a luchar. Ah, muy bien. Vale, lo entiendo. Vale. Strike. No he dado con la pelota. Qué mala pata. Ya. ¿En serio? Sora. Pero dale. A la paz, eh. Me apaso ya, eh. Tomar por saco. Me ha tocado el sol abisco. Que eres bueno. Toda ayuda, eh. En guardia. Ataca. Ahí, por fin. Niño, que así le hago daño. Vale. ¿A por qué no le das? Una, dos y tres. Y el balón se le regenera. La pelota era de Blitzball o algo así. Era de Final Fantasy 10. No. Las cosas como son, puntería tiene. Porque para estar lanzando balones como medio de combate. ¡Hostias! Tenía que haber esquivado ya. Quieres caer ya, macho. Y no le da. ¡Salta! Ya está. Perfecto. A punto de morir en el primer combate. Pero perfecto. Que eso duele. El balonazo que me ha despegado en el que me ha despejado a los bronquios no duele, ¿no? A ver, selfie. Gracias por nada. Hablar. ¿Qué haces últimamente? No te vemos nunca. Vale. He estado ocupado. Si se nota que tramas... Hostia, que tramas. Que tramas algo con Riku y Kairi. Enviaré a Tidus y a Waka a que lo averigüen. ¿Tú de qué vas, cotilla? ¿Qué tal un duelo? Vale. Está mal pegar a la niña, pero bueno. Va con una comba y me da la cabeza. Eso tiene... Eso es una ofensa. Que no me des ya, eh. Que no... Oye, ya, eh. Ya. Me he pegado la paliza de mi vida con la tontería. Vale. A ver. Uy, cómo me vacila. Hala. Ahí se la pirueta. Uy, acá, manténla ahí. Ya está. He ganado. He ganado. He ganado. Pues sí, has perdido. ¿Por qué se le mueve el bastón? Vale. Escaleritas por aquí. Aquí. ¿No buscaba un paño grande? Vale. Yo pensaba que a lo mejor era parte del juego o del entorno, ¿sabes? Que no se podía coger, pero vamos. Por probar... Que no quede. La cuerda. Vale, ya se me falta otro leño. Hey, Zora. ¿Te sientes feliz hoy? Vale. Me apetece una pequeña lucha. Lo siento, ahora no. Tú te lo has buscado. Tú te lo has buscado. ¿Qué? Dame la bolsa. Venga. Que no. Que tú a mí no me das. Venga. Venga. Yo me acuerdo que la primera vez, por aquel entonces, la primera vez que jugaba esto, no había jugado a Final Fantasy X y confundía a Tidus con Cheetan en el Final Fantasy IX. No sé. No sé. Ya está. Vale. De momento, el más difícil ha sido Waka. Ya está. A ver. Salta por aquí. Ahí está Tidu. Eh... Tidu, sí, sí. Riku. A ver qué me cuenta. Ah, mira, el leño. Ya era la última pieza que me faltaba. Tienes todo para la balsa. Yo ya le diré a Kairi lo que le tocaba. Un duelo rápido. De acuerdo. Aquí se decide que eres el campeón. Me acuerdo que este me pegaba unas palizas. Aquí. Yo tomo. No. Es que era que me jodía eso, eh. Salta. Pero es que de dos golpes me deja ya en rojo, tío. A que te tire un coco. Uy, 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 uy. Objeto, poción. A muerte, eh. Me da igual las pociones que use. Uy, me ha esquivado esa no sé por qué. Esa no me la podía caber. Salta. Uy. El combo que le he hecho ahí en el aire no es así ni medio normal. Ahí no se puede hacer nada. Uy. No. ¿Qué haces subiéndote a esto? ¡Baja! Que sí, que sí. Que me ataques tú primero. No. Mierda, ya. Lo voy a perder. El primer combate ya lo pierdo contra este. He ganado. Ah, no. Que he ganado fuerza, eh. Ya está. Ah, no. He ganado toda. A tope de power. ¡Hala! ¡Bien! Sola 1, Riku 0. Ah, que esto va por... He obtenido poción. Mira. La que he perdido. O sea, la que he tirado, la he recuperado. La banda sonora me encantaba, tío. Tin, 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 tin. ¡Hala! Y una otra poción. ¿Estás cansado? Sí, vámonos a casa. Sí, se hace tarde. Ah, vale, 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 vale. Entonces... La casa de Kairi está ahí en algún lugar, ¿verdad? Puede ser. Nunca sabremos por estar aquí. Pero ¿cuánto nos puede llevar un rat? ¿Quién sabe? Si debemos, pensamos de algo más. Entonces... Supongo que llegas a otro mundo. ¿Qué harías ahí? Hmm... Bueno... No realmente pensé sobre eso. Es solo... Siempre he preguntado por qué estamos aquí, en esta isla. Si no hay ningún mundo ahí. ¿Por qué terminamos en esta? Y... Supongo que hay otros mundos. Entonces... Nosotros es solo un pequeño pie de algo mucho más grande. Entonces... Podríamos haber acabado en algún lugar, ¿verdad? No sé. Exactamente. Es por eso que tenemos que ir allá y descubrirlo. No veas con el filósofo. Estar aquí no cambia una cosa. Es la misma cosa vieja. Entonces, vamos. Tú has estado pensando mucho en últimamente, ¿verdad? Gracias a ti. Si no hubieras venido aquí... Probablemente no hubiera pensado nada de esto. Kairi, gracias. Es verdad que... Estás bien. Que Sora y que Riku estaban en la isla, pero Kairi estaba en Vergel Radiante. ¡Sora! ¡Hala! Quieres uno, ¿verdad? Una fruta de paupu. Si dos personas compartan uno, su destino se convirtió. Seguirán parte de sus vidas, no importa qué. ¡Vamos! Sé que quieres probarlo. ¿Qué estás hablando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Toma por culo el fruto. Eso sí, bajan como... Vamos, así, ¿eh? ¡Rapidísimo! El castillo Disney. Pa, 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 pa. Las escobas de... Me parece si no es de fantasías de la película de Merlin. No me ha dado mucho caso. Donald, venga, abre la puerta. Venga. Ya sabes cómo. Con educación. Y por una puerta enana también. Lo que yo pienso... ¿Tanta puerta? Para nada. No, esta mañana no me has visto. Con la majestad... Justita. No, esta mañana. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Ah, ya, ya! Algoofy ahí Roncando Eso es un paso de ti De toda la vida Está a meter la pata y luego estás tú Es un plan de te ríes de los puñeteros nervios y no veas Segundo día Voy a decir en The Thailand Sí, sí A ver, iba a ser curioso verlo en The Thailand Las cosas como son Pero no Eh, han cambiado las posiciones Hola, guaca Paso a pelear contra vosotros He visto algo ahí volando Volando encima del... Quiero alcanzarlo Sube A ver qué es Un huevo precursor Más quisiera yo un huevo precursor ¡Epa! Quiero coger el huevo precursor Un huevo ¿Veis cómo era un huevo precursor? Sí, sí, ya lo decía yo No ha hecho bailecito No ha hecho bailecito No, 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 una carrera no que a mi todas las carreras se me acaban mal Pues vale Si es que el otro ya está en posición de correría Mira como estoy 3, 2, 1, ya Acelera Qué chatea de arriba, vale, bien ¡Eh! Pero qué accesora Tirolina, tío, Tirolina A ver si puedo cortar campo con él Este es hora es tonto Tengo que toparme contra el jodido árbol, ¿sabes? No, bueno, ya la he liado Ya me ha ganado Hola, ¿qué tal? Venga, no está todo perdido Venga Vamos He ganado, he ganado, he ganado, he ganado De puto milagro he ganado, pero vale Bien, son las dos, Likucero Qué paliza te estoy pegando Has obtenido piedra bonita No te lo tomes tan en serio Solo es un hombre después de todo Qué cabrón No te lo tomes en serio Es que... Ups Has obtenido... Estoy cogiendo cosas que no sé para qué No sé para qué son Las cosas como son Mira, aquí está Kairi con la balsa Todo esto lo has hecho con dos leños Un paño Y una cuerda Kairi, eres McIver, ¿verdad? Bueno Pues en fin Lo vamos a seguir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favorito si es así Y... Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego